Hola a todos, es un placer saludarlos. El Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER y su proyecto Escuelas Recreativas les da la bienvenida. En esta ocasión les traemos una actividad súper divertida en la que vamos a compartir con nuestros niños y con nuestras familias desde casa. Para este les traemos un circuito. Este circuito va con el objetivo de rescatar una tradición que es el Ángeles Somos. El tradicional sancocho que se hace el 1 de noviembre en conmemoración a los ángeles. Así que les voy a explicar cómo es este circuito para que ustedes también lo repliquen desde casa. Mi compañera Merlin Pájaro y Eliana Benítez se los van a mostrar. Chicas, ¿están listas? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un salto de frente, luego abrimos y cerramos y luego hacemos equilibrio lateral. Listo. Y luego van a buscar el ingrediente que yo les diga. Pero primero vamos a hacer solo el circuito para que todos desde casa lo vean. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso es. Muy bien. Excelente. Este es el circuito que ustedes van a realizar. Ahora, ¿están preparadas para nuestro juego? Sí. Ok. Entonces, iniciamos. Me van a traer un ingrediente muy delicioso. El plátano. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso es. Rápido. Muy bien. Ellas están súper activas. Rapidito se regresan. Bueno, aquí hubo un empate. Eso. Ahora, me van a traer la zanahoria. ¿Listas? Ya. Rápido, 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 rápido. Eso es. Muy bien. Uy, Merly. Hay que ponerse a las pilas porque te está ganando Eliana. Ahora, me van a traer la cebolla blanca. ¿Listas? Ya. Rápido, 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 rápido. Eso. Uy, Eli. Te ganaron esta vez. Oigan. Y vamos a traer un ingrediente principal. El que le da ese toquecito delicioso a nuestro zancocho. Y son las carnes. Listo. Las carnes están en el recipiente plateadito. A la 1, a las 2 y a las 3. Rápido, rápido, rápido. Vamos a ver quién se traza el recipiente. Eso es. Excelente. Último, último. Vamos a utilizar, vamos a buscar un elemento que utilizamos para revolver esas sopas deliciosas que nos salen. El cucharón. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Rápido, rápido, rápido. Muy bien, chicas. Excelente. Ahora vamos a ver quién no, quién ganó aquí. Ay, aquí hay un empate. ¿Les parece si hacemos el desempate? Sí. Listo. Entonces nos vamos, vamos a traer la jarrita para lavar los alimentos. Recuerden que antes de consumirlos y antes de echarlos a la olla hay que lavarlos. Así que a la 1, a las 2, ya. Eso es. Rápido, 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 rápido. Muy bien. Entonces como podemos ver, Eliana nos trajo 3 ingredientes y la jarrita de lavar los alimentos. Y Merlin nos trajo 2 ingredientes y la cuchara de palo. Esperamos que ustedes desde casa se sigan disfrutando estas actividades y compartan mucho en familia. Recuerden, usa el tapabocas, lávate las manos, quédate en casa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal oficial de YouTube. Chao, chao.